91.5 FM con Francisco Esparza Acevedo Autor sin embargo de lindas canciones que hoy va a estrenar una de nuestros hogares Aquí está Ernesto Juárez Maestro Ernesto Juárez, ¿dónde nació y en qué municipio nació? Yo tuve el orgullo y el honor de haber nacido en Nochistlán, Zacatecas Que es un pueblecito lleno de historias, de tradición Muy poco conocido en aquella época Porque estábamos, según eso, muy retirados Ernesto Juárez, nuestro compositor invitado Nos ofrece el estreno de su canción A Nochistlán, su tierra natal Canta el autor y acompaña el mariachi México Desde Jerez, tierra hermosa Voy con rumbo a Nochistlán ¿En qué fecha naciste? Nací el 4 de agosto de 1931 Ernesto, ¿y cómo fue tu infancia en aquel Nochistlán que nos describes? Mi infancia, bueno, tú sabes que ha cambiado mucho la forma de las familias, ¿verdad? Antes pues el jefe era el hombre, ¿no? Y la educación la recibió uno en primer lugar familiar, ¿no? Después de las escuelas Pasa que mi padre pues fue hecho a la forma de que eran en aquel entonces Muy estricto y luego mi madre muy católica En fin, ha cambiado mucho la situación Y este, pues yo de niño llevo una infancia muy bonita Porque yo desde muy pequeño empecé yo con la música Desde niño yo empíricamente empecé a tocar Tenía yo unos 6 años cuando los Santos Reyes me trajeron un timpanito Que es una especie de marindita Y me puse yo a tocar así, de oído, ¿no? Entonces mi papá vio que tenía muchas facultades para la música Y entonces ya me buscó un maestro de solfeo Y empecé a estudiar desde muy joven Bueno, más bien desde niño a los 8 o 9 años Entonces pues yo desde esa edad pues me dediqué ya a la música Después de Nochistlán, de estos primeros años ¿Cuándo te vas de este pueblo y a dónde? Bueno, en aquella época no había más que primaria No había secundaria, los caminos estaban muy difíciles Entonces pues casi la mayoría de los muchachos de esa época Pues teníamos que salir a estudiar a otro lado Muchos no salían, no se se dedicaban al campo Mi papá pues él era muy especial Y yo no creía que nosotros, aunque mi papá pues sí tenía tierras y eso Pero él no creía que fuéramos nosotros agricultores Sino que a todos darnos una carrera Pero como era muy difícil entonces yo me fui al seminario Y en Aguascalientes entre yo a la Academia de Villas Artes de Aguascalientes Donde había muy buenos maestros de música Ahí me escucharon tocar el violín Y me ingresé a la Sinfónica de Aguascalientes Tenía 16 años y ya tocaba el violín primero en la Sinfónica de Aguascalientes Ernesto Juárez interpreta su propia composición Se llama Estudiante Entonces ya a mi papá lo cambiaron aquí a Zacatecas Y nos venimos para Zacatecas Pero cuando ya terminé yo la secundaria Le digo a mi papá pues ya me quiero ir a México a la conservatoria Dicen no, ¿qué vas a hacer allá? Estás muy joven, te vas a echar a perder Y tú sigues con que quieres ser músico Pero los músicos se mueren de hambre Él me aconsejaba que no Dice mira termina tu prepa y luego te mando Bueno pues terminé mi prepa Y tampoco me mandó O sea que hasta que yo me decidí Pues ya estaba grande, tenía unos veintitantos años Y tú sabes que pedía conservatoria En 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20 años Te comentaba que yo me decidí Y cuando me fui de vacaciones Me dijo a mi papá llego de vacaciones Entonces agarré toda mi ropa, mi veliz y todo Y me fui a México Ya estando allá le hablé Le puse una carta y le dije Papá pues mire perdóneme Ya pasó mucho tiempo Yo me quiero quedar aquí en México Le digo mira no me mande dinero Le pido permiso por favor Que me deje un año No me mande recursos ni nada Si en un año yo este Yo no logro hacer algo Me regreso Porque yo quería que siguiera yo como abogado Pero para mí no había nada comparado Como con la música Y lo mismo también desde niño Empecé a dibujar En una ocasión fue Leobardo Reynoso Que fue gobernador de Zacatecas Fue a Nochislán A promover su candidatura Y estaba en la escuela Era un niño Entonces me ocurrió hacer un dibujo De don Leobardo Reynoso Hice un dibujo Y lo vio la maestra ¿Qué le hizo? Pues yo lo hice a ver Lo vio Y fue con mi papá Y le dije Mira lo que es de su hijo A mí me gustaría que se lo recalaran Al señor Leobardo Reynoso Y mi papá estuvo de acuerdo Cuando Leobardo Reynoso Mira este muchacho Se fue del señor Juárez De Tiense de Nochislán Y le trae esto ¿Lo ves don Leobardo? Me dijo ¿Qué estás veiéndolo? Le gustó muchísimo Y luego entonces Se abre su saco Y aquí es donde se ponía La argentina Saca una moneda De esas de antes De 0720 0720 de plata De plata Y me la regala Y yo me asusté Cuando me dio la moneda La solté Y me salí corriendo Y ya no me esperé ni nada Me dio mucho No sé Pensé algo Que yo no lo sé Para qué me pagaron Oye otra anécdota Que me encanta Tu encuentro con Carmen Salinas Y la XLK Tú la impulsaste Ah pues eso también Es otra de mis anécdotas Que no se me han olvidado Porque Ella venía de Torreón Yo estaba aquí en la XLK Que fue la primera estación Aquí de radio Y yo tenía un programa Tenía un grupo Tocaba yo el piano Y tenía No más ritmos Tenía Que tocaba el bajo Tocaba Y la batería Y las percusiones O sea el guiro Y las maracas Yo tenía mi grupito Y había un locutor No sé si oíste hablar De él Que se llamaba Moisés Vázquez Que le decían la molla A Moisés Vázquez Él era locutor Y yo tenía un programa Que me daban un peso Un peso por mi programa Y con mi grupo Y luego entonces Viene Venía Carmen Salinas Pues jovencita Bueno muy diferente Pues uno va cambiando Con el tiempo ¿Verdad? Y luego va a ver Al ingeniero Acevedo A Miguel Acevedo Que era el dueño De la estación El gerente de la estación Va y le dice Mire señor Pues yo vengo Yo soy de Torreón Vengo de Torreón Pero vengo de Aventón Porque voy a México Dice Y pues me gustaría Que me diera trabajo Mientras esté yo aquí Y juntar Y ya irme yo A México Y se le queda viendo Al ingeniero Bueno y qué vas a hacer A México Estás muy chiquilla ¿Qué vas a hacer? Dime pues Dice voy a triunfar Y yo oí eso Estaba por ahí Escuchando Y vieras como me impresionó Que diera que iba a triunfar A México Entonces bueno Pues yo también Pues quiero Yo también Algún día me tendré Que separar de aquí Entonces en esa época Le mandan al ingeniero Acevedo Le mandan una grabadora De las primeras Grandototas Y en vez de cinta Era alambre No sé si conociste Era alambre Entonces el ingeniero Dice mire Me acaba de llegar esto Y ya las envolví Dice quiero estrenar Le quiero estrenar Con ustedes Y me dice Oye pues Con Carmen Salinas Compone una canción Ah te comentaba yo De locutor Moisés Moisés Porque él me puso El pianista del ensueño Así me llamaban Cuando me anunciaban Tenía yo Eran 15 minutos Tocados dos piezas Y así me anunciaban En la radio Entonces compuse una canción Que se llama Ensueños Y se la enseñé A Carmen Salinas La escuchó Le gustó Y la grabamos El sueño De un esperanza Que nunca llega Soñando Siempre esperando Que tú me quieras Entonces ella estuvo Un poco tiempo Porque ya consiguió Dinero Y se fue Pero Pero Afortunadamente De ahí la pasaron A los A los 78 Y me regalaron A mí Ese disco 78 Que yo lo estoy Conservando Muchísimo tiempo Y lo saco aquí En los nuevos discos Entonces Pues para mí Es algo extraordinario Además Carmen Salinas Iba a México Porque quería triunfar Como cantante Pero llega a México Y había muchos Problemas Porque Problemas para ella Porque cantaba precioso Tiene una voz lindísima Pero había mucha competencia En esa época Estaba Toña La Negra Estaba María Rosa Carvajal Estaba Bueno Ana Luisa Ana Luisa Las hermanas Landín Entonces Ella De plano No pudo Como cantante Y entonces Le dio por Por imitar Y se puso a imitar No Ahí sí Le fue re bien Porque lo hacía Magníficamente bien Y empezó A trabajar en los teatros En Teatro Blanquita Entonces Era lírico Empezó De los teatros Y pues así Muy bien Y tuvo mucho éxito Así Fue como ahí Empezó En México Oye ¿Y alguna vez Le regalaste el disco? ¿Platicaron de esta anécdota? Nunca Hasta hace poquito El año pasado Que vino ella No sé si el año pasado O el antepasado Bueno Me fui a México Y me tocó trabajar con ella En una película Porque no se sepas que yo Trabajé en el cine Hice Hice 80 películas Y eso tampoco Nadie lo sabe Y tengo los nombres De cada una De las películas Y las fechas Entonces me tocó Hacer con ella Una que se llama El Calfán del Barrio Con Resortes Que fue una de las últimas Películas De Resortes Y ahí la veía Y a mí como que decía Bueno pues si yo Ya estoy en un plan Que también ya No estoy bien Y ya está muy bien Y como que me da pena Decirle Ayúdame Porque hasta la fecha Ya nunca le pedí nada No sé si es una falsa dignidad No Bueno ¿Qué te diré? Por mi forma de ser Pero hace poquito Que vino a Zacatecas Creo que el año pasado El antepasado Me animé Dije pues la voy a buscar Y le llevé el disco Pero fíjate que ya Ella estaba aquí en el hotel Y le dije que está aquí El emporio Y cuando llegué Ya estaban por irse Ya estaban desayunando Y llego yo Y no se acordó muy bien de mí Le di el disco Y me dice ¿Por qué esto ahorita? Me empezó a decir Pero ya la llamaron Y todo y se fue Y se llevó el disco Y ya no lo he vuelto a ver En México Te abren las puertas En la W ¿Y cuál fue tu experiencia En esta catedral De la radio? Uy No te imaginas Hay mis anécdotas Pero te voy a platicar Uno que me impresionó mucho Cuando Al principio Cuando yo llegué a la W Pues no me dejaban entrar Porque siempre hay policías ¿No? ¿Dónde va? Pues soy compuesto No, no, no A ver Esa es mi subcredencial ¿Cuál credencial? No, pues una credencial De actores O de Lando O de compuesto Pues yo no tenía nada Y no me querían dejar entrar En la W Yo tenía Era muy joven Y tenía crédito Para aguantar todo ¿No? Hasta que Tanto insistí Tanto insistí Que un día Era un El director Se apellidaba Amado Amado No Esparce Se apellidaba El director Ahí Y tanto me vio insistir Que dice Bueno pues fácil Entonces ya Ya entré Y ya me vio tocar el piano Y pues tengo algunas canciones Entonces Ahí conocí a Rita Mundragón Conocí a Amparo Montes Y ahí llegaba yo Y pues mire Soy compuesto A ver pues tóquela Y tú ya Ya les tocaba yo Afortunadamente Como se tocaba el piano Les tocaba una canción Y algunos me decían Pues sí está muy bonita canción Si la vamos a Si la vamos a A poner en los programas Y así fue como empecé En la W Pero Hay una canción Que Ah porque Cuando Yo en esa época Componía buenas canciones románticas Yo no escribía Canciones rancheras En esa época Había hecho algunas Pero por ejemplo De mi pueblo Nochislán Hice una canción Que se llamaba Nochislán Otra que se llama Borradita de Diente de Oro Que también la hice Yo casi era un adolescente Cuando compuse La Este La Borradita de Diente de Oro Entonces Como tenía puras canciones Así De tipo de corte fino Y todo Y luego me decía Pues necesitamos Instrumentaciones Entonces pues yo Como se vea música Pues yo hacía las instrumentaciones Y algunos Otros me las hacían Y así fue como empecé yo En la W Pero te quería comentar esto Que ya en una ocasión Si va a ser una canción Mía que se llama Mala Suerte Para hoy tenemos En primer lugar Un estroño De una muy bonita canción De un Esclamante Con un profesor mexicano Digo eso esclamante Porque es un mensaje Muy joven Y Nuevo En esas líneas De la televisión De nuevo que La canción se llama Mala Suerte Ah pues si Mala Suerte Esa canción Que ya habíamos anunciado Que iban a sonar ustedes Y que se debe a la inspiración De Ernesto Juárez El joven Compositor de Zacatecas Ya los que están Levanta ahí con los ojos Sí Aquí ¿Tú crees que se va a perder El estreno de esa canción? No sé si yo creo que no Aquí está con nosotros Y le deseamos a esta canción Mucha suerte Muy buena suerte Con todo lo que se llama Mala Suerte Bueno pues este es El programa Gruen De esta mañana Y entonces me le iba a cantar Un actor y cantante Y le decían El Bronco de Chihuahua Entonces le di la canción Le gustó Y estaba programada Para un programa Que antes se hacían programas ¿Cómo les llamaban? Cuando no eran ahí Eran este ¿Cómo se llama? En vivo En vivo Pero a control remoto Y lo hacían en Garibaldi Ajá Y ya yo fue el ensayo Para oír mi canción Con el mariachi Y los mensajeros Que me tocó Cantar con ellos Que eran los que Acompañaron a Javier Solís Y estábamos en el estudio En los estudios de la W Ahí ensayábamos Cuando este Bueno llegaba El Bronco El Bronco de Chihuahua No llegaba Y no llegaba Y yo Pues que ya está Ya está anunciado Y luego El productor A ver A ver A ver A ver Canta Digo Señor No no Tú canta Y ya Canteo con el estiro Y dice No Tú vas a estar En la noche En el programa Pues yo Me descontrolé Todito Bueno De gusto Y además De Nervosismo Pues sí Porque pues era la primera vez Que iba a presentar Yo cantando Y le dice ¿Tienes traje de charro? No, no tengo Dice Mira vete Vete aquí A las calles de Uruguay Había un Donde Había un Donde rentaban Trajes Para las películas Y para Para todo lo que fuera necesario ¿No? Dice Ve a fulano de tal Y dile que Que te dé un traje de charro Ahí voy yo Pero eso Bueno Fue para mí algo extraordinario Era un solo día Eso era mediodía Yo andaba tan nervioso Que dije ¿Ahora qué hago? Entonces ahí Por donde le hubo A varios maestros de canto Fui a ver a un maestro Para que me Para que me escuchara A ver A ver Hice cola ahí Para que me escuchara Allá cuando me tocó Mi turno A ver Cante Dice No Está bien Con estudio puede llegar Le digo Señor Pero es que voy a cantar hoy Hoy en la noche Dice Pero ¿Cómo? ¿Usted cree que con una clase Voy a cantar en la noche? Es que voy Va a estar Lola Beltrán Y voy yo también Dice No ¿Cómo? Es imposible Bueno Yo andaba tan nervioso Que este Aquí está precisamente En el disco Porque me hace La entrevista Este El bachiller Álvaro Gales Y Fuentes Entonces así fue mi debut Yo cantando Ranchero Con mariachi En la XCW Claro que Estaba nerviosísimo Sí En la entrevista original Que viene en este disco Ahí viene Ahí viene En este disco Titulado La inspiración de Ernesto Juárez Ahí te escuchas muy nervioso Actor sin embargo De lindas canciones Que hoy va a estrenar Una de nuestro hogar Aquí está Ernesto Juárez ¿De dónde es usted? Soy de Zacatecas ¿En qué mero lugar? De Nochitlán De Nochitlán Un pueblo de Zacatecas ¿Hace mucho tiempo Que compone canciones? Pues sí Desde chico Desde niño ¿Aquí le damos a ser de chico? ¿Es usted muy joven? Pues sí ¿Pero lo que representa Lo que hace usted A los 25 años, no? Tengo 22 años ¿Para qué ve usted? 22 años ¿Cuándo empezó a componer? Cuando tenía 13 años ¿A los 13 años Compuso su primera canción? Bueno, por supuesto Que nunca la publicó ¿O se iba a cantar? No, claro que no ¿Y repara usted ¿Cuál era el tema De la canción en tanto? Pues es precisamente Dedicada en mi pueblo En Nochitlán ¿Así se llamaba? En Nochitlán En Nochitlán, sí ¿Y después ¿Cuántas canciones Ha compuesto hasta ahora? Pues tengo como 50 50 canciones ¿De qué tipo? ¿Boleros o rancheras? Boleros, más bien Boleros y rancheras Hasta últimamente Que estuve haciendo ¿Y ha logrado ya Popularizar algunas de ellas? Pues entre los boleros Una que se llama Palabras de amor ¿Palabras de amor? Palabras de amor ¿Y es su favorita ¿O hay alguna otra Que prefiera usted? Pues ahorita Es mi favorita ¿Cuál es la canción Que va a ser estrenada Esta noche? Una canción Que se llama Mala suerte ¿Ha compuesto antes Canciones rancheras? Es la primera Canción ranchera Que compuse ¿Y cómo compone usted Sus canciones? ¿A la guitarra? ¿En el piano? En el piano Toco el piano ¿Toco usted el piano? Sí ¿Y usted mismo Interpreta las canciones? Pues no ¿Quién va a cantar Esta mala suerte? Hoy sí la voy a cantar Yo, pero nunca había cantado ¿A nunca había cantado antes? Realmente la vamos a hacer Muy mal Pero de todas maneras La vamos a escuchar Con mucho interés Y aquí la nueva canción Del compositor Ernesto Juárez Titulada Mala suerte Él mismo la interpreta Por el mariachi De los mensajeros En amigos Sin dinero Por todos abandonados Esta sí que es mala suerte Y hasta el cielo Se estremece Era natural Era la primera vez Que cantaba yo En un programa Estelar Con Lola Beltrán A un lado Con el mariachi Y mariachi Los mensajeros No Claro que Ya él me criticó Al principio Pero ya vio Que yo tenía muchas ganas Y así empecé Y después volví a tener Ya otros programas Ya de charro Porque yo usé mucho El traje de charro Pero ya cuando Ese programa Pues ya Empecé yo Ya a cantar Ranchero Y no sé Si sepas Pero me fui Pasando el tiempo Me fui a Alemania Estuve nueve meses Cantando en Alemania En Frankfurt Y fui de charro Y yo solo Con mi guitarra Me acompañaba Y tuve un gran éxito Iba por un mes Estuve nueve meses ¿Quién? Bueno Tu primera grabación Fue con Antonio Aguilar Pero ¿Quién más te grabó? Bueno No fue La primera grabación Él fue En la W O sea En un programa Mi primera grabación Precisamente Fue Mala suerte Pero esta canción Estaba escogida Para Pedro Infante Ya había ido yo A la Pirles Donde él grababa Y la escogieron Y estaba feliz Que iba a grabar Pedro Infante Pero resulta que Se cae en el avión Y se muere Pedro Infante Entonces ponen A Carlos Madrigal En lugar de Pedro Infante Que cantaba precioso Pero era muy bohemio Y él Me iba a grabar La canción Mala suerte Pero Resulta que Le hicieron mucha promoción Pero él era Muy desordenado Y borracho Perdón Es la verdad Y él murió Ahí en las En las calles De ayuntamiento Murió Y ya no me la grabó Tampoco Ah Si me la grabó La canción Carlos Madrigal Alcancé a que me la grabara él Fue mi primer disco Y hay un Un anécdota precioso Que cuando yo fui A la A la Pirles Para ver Mi grabación Estaba conmigo Estaba otro Un señor ahí Yo lo veía así Pues Perdóname Pero es la verdad Yo lo vi en esa época Lo veía medio Pues Muy gordo Este Moreno Este Le sudaba la frente Y Claro que Bueno El aspecto Nada más Y me dice No Fíjate que También soy compositor También es compositor Sí Y quien le grabó Pues Carlos Madrigal Pues a mí también Y nos esperamos Pues Y pues Yo no lo conocía Ni él me conocía a mí Y también Era las primeras Las primeras Grabaciones de él Bueno Bueno pues ya Este Que nos dieron el disco ¿Sabes quién era ese señor? Álvaro Carrillo Híjole De ahí yo aprendí Muchas cosas Que nunca puedes Nunca debes basarte En la En la En la apariencia Para mí Ha sido uno Los compositor Extraordinario No A mí me dejó Muy abajo Después me hice Muy amigo de él Pero vía La primera grabación De él Fue con una mía Yo no tuve La suerte De él Porque pues era Con Carlos Madrigal Y él pues Como tenía Canciones hermosísimas Pues sí Álvaro Carrillo Entonces yo aprendí Una lección Dije ya Aunque me digan Que cantan muy bien Y todo Yo se los voy a creer Yo no puedo juzgar A nadie Porque en este ambiente Te encuentras Ese tipo de gente ¿Verdad? ¿Y quién más te grabó? Y luego yo Ingresé a la orquesta De ingeniería No se supiste Que estuve en la orquesta De ingeniería Porque bueno Yo estudiaba leyes Y la orquesta De ingeniería Empezó también En los universitarios Y fue Creció la orquesta Eran al principio Eran cuatro Y que se juntaron A tocar Y fue creciendo La orquesta Y después Invitaron a otros Con la condición De que fueran Universitarios Para que se ingresaran A la orquesta Yo no quería A la orquesta Porque en esa época Yo estaba en el conservatorio Pero en el conservatorio Pues también Los sueldos Eran muy Muy bajos ¿No? Entonces Me rogaban Y que me fuera A ingeniería Y que me fuera A ingeniería Y yo sinceramente No me llamaba la atención A que un día Fueron por mí Me llevaron a un ensayo A un estudio No pues ya Me vieron tocar Y todo el violín Y digo No pues quédate Quédate Pero cómo voy a quedar Si mira Este Te compramos Me llevaron al Palacio Y me compro en el uniforme Que no saco mamarillo Y unos pantalones Allá voy yo Tocamos en el Riviera La primera vez Que me tocó a mí Que ya fui a tocar Con ellos Me dieron tocar Porque yo ni conocía El repertorio Ni nada Pero como vean que tocaba Pues me llevaron así Entonces ya Tocamos en el Riviera Era un té danzante Y salimos ya Salimos del té Y luego nos fuimos Todos Pues eran muchachos jóvenes Todos fuimos a cenar Hay un restaurante Que estaba cerca Y ya cuando estábamos En el restaurante Me dice Bueno pues aquí está Tu sueldo Entonces ya Me aventó El que decía El director Nos dio el dinero Cada quien Y me tocó a mí Y yo Eran trescientos pesos Trescientos pesos De aquella época Y yo le digo A mi amigo Oye tú Aquí pagamos Cada mes Como que cada mes Por esa azujada Y la semana que Tenemos otra Y otra Y otra Híjole Pues ahí yo tuve Y en esa época Pues yo estaba muy mal Tenía beca En el conservatorio Pero nomás era la comida Entonces para mí Cuando me dijo eso Pues mi mamá Dije bueno Pues ahí es conservatorio Me voy a quedar aquí Y empecé a faltar Al conservatorio A la orquesta Porque yo estaba En la sinfónica Del conservatorio Entonces ya estaba Yo con la orquesta De ingeniería Tuvimos muchísimo trabajo Teníamos Éramos Algo extraordinario Y luego entonces Hice una canción Que se llama Estudiante Y la hice para la orquesta Porque empezamos a grabar En el aire Este adicto Tenemos discos Y todo Y todo Ya es como Como ahí Leer el goí Y tú No No te la vamos a grabar Pero hombre Por favor Que la hice para orquesta No, no Está muy fea Tu canción Entonces Pues a mí me dio mucha tristeza Pero yo siempre he sido Muy luchador Yo no me dejo de nada Yo le busco por todo Y supe que estaba Luis Acaraz Un programa En Televisentro Allí en la avenida Chapultepec Y como alternábamos Con él algunas veces Porque él también tocaba En todos los bailes Estudiantiles Dije Bueno yo voy a buscarlo Y ahí yo voy a Radio Centro Y lo mismo Que en todas partes ¿A dónde va? Pues vengo aquí A Luis Acaraz No, no, no A ver A ver Enséñenos su Su credencial No, pues no tengo credencial No, no, no Usted aquí no va a entrar Oiga por favor Y mire Y yo Total que el policía Muy sangrón No me quiere dejar pasar Pero una descuidadita Que me meto Me meto a fuerza Y voy No le dije Que no se me diera Y salgo yo Pues atrás Con la macana Correteándome Y yo me vení Por todo Desde Televisentro Corriendo Y él tras de mí Y yo había una escalera Y yo subí La escalera Corriendo Y él tras de mí Y empujé la puerta Y resulta Que ahí estaba Estaba Antes En las consolas Y todos estaban arriba No sé si sepas eso Y abajo estaban Pues los estudios Estaban Bueno Ya llegué Y luego entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se extendió Estaban ensayando el programa Pues aquí este que dice Que viene a ver A Luis Alcaraz Luis Alcaraz Está abajo Y voltea Y dice Sí, tiene cita conmigo Sin conocer a Luis Alcaraz Cuando ya dijo eso Pues ya me dejaron en paz Y para mí Falco Yo no me voy a ni creer Digo Pues ni me conoce Y dice que es yo Para salvarme Pues da que yo Ya apagaron la luz Y empezaron ahí Los receptores con él Y ya me bajé Y por ahí entre Bambalinas me escondía Estaba yo sentado Viendo a Luis Alcaraz Para ver la oportunidad De hablar con él Y en un momento dado Que en un descanso Que tenía De esos ensayos Se rimó conmigo Y dice ¿Puedes buscar a mí? Sí maestro Pues ¿Qué querías? Porque yo soy compositor Ah eres compositor Sí, soy compositor Y tengo una canción Que se llama Estudiante Y yo creo que a usted Le quedaría muy bien Porque pues toca Muchos Este Muchos Festivales Y bailes estudiantiles Y te danzantes Dice Bueno pues sí Sí Dice Mira ¿Sabes qué? Vente dentro de ocho días Y trae la canción Digo Maestro ¿Y qué la traigo? Yo la tenía escondida Por acá Me la saco ¿Cómo que la traigo? ¿Y qué la traigo? Y se me quedaba Lo destanteaba todito Y luego me dice Bueno ¿Pero qué? ¿Tú tocas? No toco el piano Ah tocas el piano Espérate tantito Y ya en otro descanso Porque él estaba Ahí en un programa Con el piano Ya Yo estaba nervioso Hermosísimo A ver a ver Arrímate Arrímate ya A ver Tócale y cántale Empecé Yo soy un pobre estudiante Y así me quedaba viendo Soy un pobre estudiante Yo nervioso Era natural Entonces aquí acabé La canción Y me dice A ver a ver Tócalo otra vez Ya la toco otra vez Y dice Pues sí Fíjate que su canción Está muy buena Pero ¿Sabes qué? La parte de medio Está medio afloja Dice Mira Arréglala Venme ver dentro de 8 O 15 días Y me la trae Y me la trae Y me la trae arreglada Para eso le hablan Y que la luz otra vez Y no sé qué tal Y yo me hizo un lado Y ya se fue a grabar Total Acabó la grabación Y estaban apagando las luces Y él iba saliendo Y me ve Y dije No te dije Que vinieras a Twitch Y dices No maestro Que ya la arreglé Ahorita ¿Cómo que ya la arreglé? Ya ahorita sí Pues mira yo Ahí le cambié la letra Y la música Y lo impresionaba mucho A ver, a ver, a ver Rímate Y ya me ríme con él Al piano A ver, tócala Si a mi vida viniera Y ya la toqué Dice Pues sí Fíjate que sí Me gustó mucho tu canción ¿Sabes qué? Te la voy a grabar Saca una tarjeta Y dice Mira, vete a ver aquí Frente a W Ahí está un señor Que se puede agarrir Que es mi empresario Y es el que hace mis contratos Ve con él Y llévalo esta tarjeta Y dile Que te voy a grabar esta canción Hijo Y mira yo Me estaba tan emocionado No lo podía ni creer Es que era imposible Y ahí voy Me voy a ir caminando Uno estaba muy lejos Ahí así Llega la W Y él no dice Que había unas escaleras Que no había No había ni pierde Porque al frente estaba La puerta de W Ahí yo buscaba Y caminaba toda la cuadra Y yo no había Ningúnas escaleras Y ya estaba yo desesperado Dije No, a lo mejor también Él me dijo Nomás por ese lado Donde pues ya Estaba yo cansado Tanto que a mí me siento Estaba yo en eso Y volví Volví para atrás Y ahí estaban las escaleras Tras de mí Todo lo que hace uno Estando nervioso Era pues Tratar que suba las escaleras Y este Y ahí pues Una puerta cerrada Y estoy Toque, toque Primero lo hace uno Con temor Tocaba y ni caso Hasta que ya los Tres, cuatro Tocaron de fuerte ¡Ah, sí! Me gritaron de dentro Ya entré Si era una oficinita chiquita Con un escritor Y con un montón de teléfono Y un cuate Ahí hable y hable Y ya llegué Y me senté Y luego Si volteara a verme ¿Qué quiere? Pues no, pues miren Que vengo aquí De parte de él No, no, no Estoy muy ocupado Y este ¿Y qué o qué? No, pues aquí le traigo esto Pues ahí déjelo Es que es una canción Que dice que me va a grabar No, no, usted déjela ahí No volteó a verme para nada Pues ya dejé Y la canción Y me salió otra vez Muy triste, ¿no? Y pasó el tiempo Como unas dos o tres semanas Y yo me quedé Sigo con el gusanito Y dije Bueno, a ver qué pasó Pues es que me la iba a grabar Y ya regresé yo Como a los quince días Lo mismo Ahora sí ya se ve Donde estaban las escaleras Y ya llegué Y ya muy seguro Le toqué fuerte Porque pues Queridos no me oían Ya entré a su despacho Igual Hablí a él por teléfono Y escribí, escribí Y luego Pues qué necia Cuando oyó mi nombre Ah, entonces ya dejó el teléfono Ah, usted es nuestro juez Sí A ver, a ver Dice Ya le grabaron su canción ¿Cómo que ya le grabaron? Ya está grabando su canción La acabas de grabar Lo hice acá Uy, hijo Cuando me dijo eso Dijo, bueno ¿Y ahora qué hago? Dice, no Pues tiene que ir a la revista De Héctor Y vea A ver cuándo sale la grabación No, pues dejé Pasaron unos días Y ya me fui Caminando hasta la revista De Héctor Que estaba por ahí En Cuitlava Por allá muy lejos Y lo mismo Y lo mismo Otra vez el méndigo policía Que no me dejaba entrar Es que lo ven uno Medio sonsoro No sé qué O joven Cuando uno está joven Entonces ya llegué Y el policía ¿Y el policía dónde va? Pues no Pues fíjese Que no, no Quiero esa cara Ni que nada Usted no entra Si no se identifica No, hombre Mire, yo soy de Nochislán ¿Qué es Nochislán o qué nombre? ¿Qué no conoce? Mire, Nochislán Está muy cerca Mire, está del ladito De Tocaldichi Un ladito de Misticacán Antes de llegar a Yabólica Cerquita de la chichila Y siempre digo Soldado El policía Se quedó todo ¿Qué, qué, 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 qué? Yo casi le lloraba Bueno, lo convencí Con todas mis cosas Que le dije Dice, bueno Le dije, bueno Pues pásenle Entonces ya paseo Dice, mira Ahí enfrente Ahí donde ves Donde ves A esa puerta Ahí de cristal Ahí va Ya subo las escaleras Llego, toco Y lo mismo Estaba un señor ahí Uno Con Acuérdate que eran Los corretos ahí Un ingeniero Estaba hablando sus cosas Y tocaba Y tampoco No me recibía Hasta que por fin ya Me dejó entrar Pero igual No volteaba ¿Qué quiere? Señor Pues está usted muy ocupado Pero fíjese que No, no, no Ahorita no lo puedo atender Venga Mañana Señor Mire Y yo no me digo Pues que me Digo Bueno, pues que quiere Digo, mire Es que quería saber Si ya grabó Luis Arcaraz ¿Y para qué quiere saber Si ya Luis Arcaraz? Es que me grabó Una canción Dice, mire Ahorita no tengo tiempo Venga Mañana O dentro de ocho días Y yo le digo Señor Pues mire Mi primera canción Por favor Dígame Si ya está grabada O Entonces ya Él Ya se lo Lo convencí Dice, bueno No está fregando Ya se levanta Y ya saca De los carretotes Grandotes ¿Cómo se llama usted Ernesto Juárez? Ya está grabada Su canción Se le agarró Y le agarró Ay hijo Y luego yo pues Me quedaba así Todo emocionado Dice, bueno Ya le dije ¿Qué quiere? Digo, por favor Déjenme escuchar Que voy viendo Mi canción Con Luis Arcaraz Híjole Siente una emoción Tan extraordinaria Si a mi vida Vinieras Todo me sonreiría Que no lo podía ni creer Porque en aquella época Luis Arcaraz Era hoy como Juan Gabriel O cualquiera De los que están En Candelero Entonces este Ya fui con mis compañeros En un ensayo Y le dije No, no Quieren grabar Desgraciados Tarús Ya me grabó Luis Arcaraz Ah, sí ¿Cómo? No me lo podían creer No me lo creían ¿Qué te va a grabar A ti Luis Arcaraz Esta canción tan real? Ya me grabó Luis Arcaraz No me hacían caso Total Que pasan el tiempo Nos toca Alternar con Luis Arcaraz En el Club Flans Pues ya Llegamos ahí Tocamos nosotros Primero Y luego Tocamos Luis Arcaraz Agarra el micrófono Y ya dicen Muchachos jóvenes Miren Les tengo para ustedes Les tengo una novedad Quiero estrenar A ustedes Ustedes Con los estudiantes Tengo una canción Que precisamente Se llama Y es de aquel muchacho Que está ahí En la orquesta Ingeniería Aquel que lo ven Este hijo Y mis amigos Hijaos ¿Tú hubieras visto? ¿Cómo se quedaron? Dice Y se las brindo Lo voy a cantar La canta con su orquesta Ese día No Y estaba Increíblemente impresionado Y mis amigos Todos Se quedaron Se quedaron Targos Porque no me lo podían creer Pues esa canción Fue mi primera Me preguntaste ¿Cuál era? Fue mi primera canción Ya de tipo bolero Y que gustó mucho Después Luis Arcaraz Tocaba en todos lados Hubo dos concursos Uno El sector obrero Donde estaba Un concurso nacional De un himno Para la CTM Entonces yo concursé Fueron como 120 canciones Y mis amigos En primer lugar El sector obrero Y luego después Hubo otro concurso De la FEDSE Que son los trabajadores Del Servicio del Estado Y volví a ganar Otra vez El premio Con el himno De la FEDSE Aquí también lo tengo Ernesto Platícame La historia De Juana Gallo Mira Juana Gallo A mí me impactó Mucho Y me llamó Mucho la atención En el El apodo De Juana Gallo ¿No? Porque La vi como Se paraba frente A Palacio de Gobierno Y les gritaba Bola de políticos Hijos de su madre Para hombres Mi general Natera Pancho Bien Ustedes Tienes Tienes Entre ruidos De cañones Y metralla Subo una historia Bola De una joven Que apodaba Juana Gallo Por ser valiente Y luego se levantaba La cenagua Bueno No era la cenagua Era un mandil Que traía Y a mí eso Me llamó mucho La atención Entonces empecé Yo A hurgar Indagar por ella Pues que cuál Era la vida De ella Y luego Me di cuenta Que la gente La conocía Muy bien Y llamaba la atención Porque ella Sin proponérselo Pues fue la precursora De los derechos De la mujer En este aspecto En aquella época Pues era la única Que entraba A las cantinas En esa época Ninguna Entraba a las cantinas Ella pues Ella no salía Todos los días Siguen las cantinas Aquí en la esquina En el paraíso Exacto Y luego Pues este Ya Todos los días Era lo mismo Y entonces Ahí de la presidencia Mandaban A los cuicos Que les dieron Entonces Y la metían A la Bartolina A la Julia Se la llevaban No que a la Julia Se la llevaban Y la metían ahí Y tenían mucho problema Porque no se dejaban Y ya por ahí Todos los agarraba Bastonazos Y total Que pues si las doblegaban Porque eran dos Y se las llevaban Hasta que hubo Un secretario De la presidencia Que era el güero Loc Que dice Bueno ¿Para qué están batallando? Pues bueno No la traigan aquí No se vayan Ella mejor Llévela donde vive A su casa Entonces En una carrucha O sea Como en un diablito Iba de la cantina Y ella cuando ya La pobre Ella se callaba La agarraban La subían Y ya la llevaban La llevaban A la vecina Donde ella vivía O sea que tenía rasgos Mucho muy impresionantes Que a mí me impactaron Muchísimo Y entonces Sobre todo El apodo De Juana Gallo Y como a mí Ya en esa época Pues me gustaba Ya mucho Lo del cine Este es un tema Muy especial Para componer El corrido De Juana Gallo Hablé con ella Tengo un reportaje Porque estando yo En México Yo ya en México Tenía cierto prestigio Platiqué al periódico Excelsior Que era Agustín Salmón Era uno de los reporteros Y le pidió Habló Le dije yo Que si querían Hacer un reportaje De Juana Gallo Y venir a Zacatecas Y si lo aprobó El director Que ahora Fueron dueño De la revista Siempre No hay impacto Impacto Sí Y aprobó Que vinieron Dicen Que llávate un fotógrafo Y venimos a Zacatecas Venimos con un Vino compañero Un fotógrafo Que a la vez Hacía el reportaje Y llegamos a Zacatecas Y anduvimos buscando A Juana Gallo Y por todos lados Y no la encontrábamos En las cantinas Y en la iglesia Porque también iba En la iglesia Y en esa época Mi papá Vivió mi familia Vivíamos en la calle En la calle Que se llama Hoy Allende Que antes era un callejón ¿Cómo se llama ese callejón? Había un callejón ahí Y cuando el Lovar Dolinoso Ampliaron el callejón Y este Y ancharon la calle Ahí vivían mis padres Ahí vivía yo Zapateros Zapateros Y más Por ahí también vivía El papá De los coroneles Sí El otro lado de Correo Exacto Bueno pues ahí Ahí fue la oficina de Tele En toda esa esquina Y ahí vivimos nosotros Total que Pues anduvimos buscando Y vino ahí El fotógrafo Pues yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Y yo no Espérate tantito Ya subimos a la casa Y ya Cuando íbamos bajando Después de tanto buscarle Estaba ahí Allá Afuérita de la casa Ahí de mi casa Ahí en Allende Ahí estaba sentada Uy Ya me acerqué con ella Tengo fotos Y tengo todo Y tengo la entrevista Hablé con ella Le dije Pues fíjese que Ustedes Ustedes Ángela Ramos Sí Siéntate Y me acerqué con ella Ahí en el quiso Ahí la banqueta Pues qué es Te ofrece ¿Qué quieres? Mire pues Sabe que Venimos a hacerle un reportaje El señor que ve aquí Es fotógrafo Y le va a tomar unas fotografías Porque lo vamos a publicar No, no, no Le hice al fotógrafo No, no, no No tomé nada Dije ¿Por qué? Dice No, pues si dice Que me va a salir Pero es que va a ver Toda la gente Pues dije Mira, da un baño Para estar Y guapa Tenía cada detalle Fabuloso Y empecé a platicar Yo con ella Para platicarle Pues que si era cierto Que había andado En la revolución Y me dice Tú no estás Ni para oírlo Ni yo para contártelo Pero mira En esa época De la revolución Este Cuando entró General Villa Allá Por Por este ¿Cómo se llama? El pueblito Así que se llama Por Beta Grande Cuando entró por ahí Este Francisco Villa Él tenía su caballada En Casas Colores Me empezó a platicar Así muy bonito Y de repente Me dice Ah, y luego se paró Se paró con su bordón Trae su bordón Y este Se paró Y como marchando Con el bordón Aquí Tengo la foto Esa donde está Con el bordón Y me dice Este No, hombre No sabes Dice Vete que Mataron a Chón Que según Era su novio O su esposo Dice Pero no sabes A cuándo De la pelona Me eché yo Al plato De los pelones No me dijo Cuando se los echó O sea que los mató Simpaticísima Y entonces El cuate este Me decía Pues yo me tengo que ir Y él se puso A tomar fotos Y tomó Las fotos que más pudo Entonces ya nos sentamos Y yo seguía preguntándolo Y dice Bueno, ¿quieres que se haya platicado? Sí Dice A ver No traes por ahí Que me prestes dos pesos Y yo dije Dos pesos Y ya me busqué Y dije Pero pues eso es ¿Para qué le sirven? Y saco Diez pesos Y lo vio Y dice Oye, mi hijo De tu tizna madre Me insultó Bueno, desgraciado Si te estoy pidiendo Dos pesos ¿Por qué me das diez? Pues que me ves Cara de inmunera Linda, tu madre Ya no te vuelvo a platicar nada O sea, Juanita Pues mire Es que discúlpame No, no, no Ya no quiero saber nada de ti Total, le estuve regando Dice Bueno Acompáñame Digo Bueno, ¿a dónde? Pues ¿qué te importa? Tú acompáñame Total, que ya nos levantamos Entonces ahí Se apoyó en mi brazo Y luego llegó un señor Y viejito también como ella Que la estaban esperando En la cantina Ahí en la Casa Verde Ahí estaban Ahí llegó ella Y yo entré con ella Entonces puso Puso la canasta Encima del mostrador Ahí de la cantina Y entonces yo veía Que iban Y sacaban Sacaban taquitos Y le ponían Le ponían Una Una copa de tequila O sea, que le pagaban Con tequila Yo nunca vi que le dieran dinero Ni ella pidió Cada rato iban Y una y otra Y otra y otra Y ella va Para adentro Para adentro Y ahí platicando con ella Total, que Pues todo el mundo le hablaba Porque era famosísima ¿Y cómo se va al cine? Al tema de Juan Agacho Bueno, entonces Primero hice el corrido Hice el corrido Que pues este Que impactó mucho Ahora, yo lo he repetido Muchas veces Que no es historia No es la historia de ella Es Es una fantasía Como son todos los corridos Ni existió la Adelita Ni la Valentina Son Existieron Pero en la En la mente de un trovero Pero no existieron Ni Juan Charrasqueado Como ahora Ni el Hombre Araña Y sin embargo Viven O sea Viven Son personajes Ficticios Pero que tienen vida ¿No? No sé si Si explique ¿Verdad? Por lo de Juan Agacho Igual Yo aproveché El 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 apodo Que era muy fuerte Y entonces Anduve indagando Con mis maestros En el instituto Preguntando de ella Que si era cierto Que no era cierto Porque unos decían Que sí Que se anduvo La revolución Al principio Cuando era muy joven Y otros Me enteré De todo De lo de las Que era muy católica Y de los cristeros Y supe Anécdotas muy Muy sensacionales Por ejemplo Yo fui muy amigo Don Roberto Don Roberto Cabral Del Hoyo Y yo le pregunté A él Que qué opinaba De Juan Agacho Y dice Mira Ernesto ¿Qué crees que opine yo De Juan Agacho? Cuando Después de la revolución A mi padre Lo nombró Presidente Presidente Constitucional Presidente pues De aquella época No Y luego una fusila Juan Agacho Reúne un montón De mujeres Y le salva la vida A mi papá Dice Don Fernando Cabral El papá Del poeta Dice Ernesto ¿Qué te puedo decir De Juan Agacho? Si le salvó La vida a mi padre Dicho por él Por Don Roberto O sea que Tienen anécdotas Fabuloso Que no son precisamente La revolución Que anduvo la revolución Pero son cosas Extraordinarias Lo mismo Lo del apodo Uno dice Que se lo puso El padre Ahí donde ella vivía Pero pues Si le salvó La vida también A Miguel de la Mora Miguel de la Mora Cuando andaba Escondido En la época De los cristeros Él venía disfrazado Y andaba por ahí Y un día también Ya lo iban a fusilar Y ella con un grupo De mujeres Fue y lo salvó Y luego cuando hizo El Tancredo Si te he platicado De lo del Tancredo Total que todo eso A mí me Me apasionó mucho Para escribir Yo al principio Hice un corrido O sea yo no pensaba En película Ni nada O sea era un canto Al principio Era una música Nomás Y yo ya le puse letra Pero de ahí Pues empecé yo En México A enseñarle Pues le asustaba muchísimo La primera grabación Me la hizo Lucha Moreno Que Lucha Moreno En esa época No había otra Era la número uno Entonces pues Ya con ella Este Se hizo Se hizo famosa La canción Y entonces yo Escribí una sinopsis Hice un argumento ¿No? Era Agustín P. Delgado Que era hermano De Miguel Delgado Que le hacía Las películas A Cantinflas Y le interesó mucho Y dice Miren esto Vamos a hacer La película Y dile a Lucha Moreno Quería que fuera Lucha Moreno Iba a ser la protagonista Pero después Se enteran los Zacarías Que fueron los que hicieron La película Les gustó mucho Todo Y entonces Pues se cambió Y luego con María Félix Cuando ya oyeron El corrido Me dicen Bueno el corrido Está muy bien Pero necesitamos Ir a casa de María Félix Para que ella Lo escuche Pues ya Nos sentamos ahí A esperar Que bajara María Félix Que la voy viendo Que viene bajando Las escaleras Una mujer bellísima Preciosa Y yo en él Como me quedé Y yo nomás Yo todos Va bajando así Con mucho tiento Allá y abajo A ver A ver A ver Pues sí Que me van a enseñar El corrido A ver ¿Y dónde está el compositor? Y me veo Y dice Este Este Cuando me dijo Eso me sentí La brigada Este es el compositor Si él es el compositor Cuando me dijo Se me entró Unos nervios Tremendos O sea A ver Cántala Por eso No me salía la voz Ni podía tocar Ni me salía la voz Y luego Ella era media canijilla Dice Mira Cántala No tengas miedo Lo que dice Que sos devoradora De hombres No creas No es cierto A ver Cántala Me decía Eso y era peor Para mí Le habla A un mozo A ver A ver Traigan unos coñac Ya llega El coñac Llega Y me lo tomo De un fregadazo De todos coñac Y todavía no me salía la voz Total que Como al También me tomé Como tres coñac Y ella le daba risa Y luego me vacilaba Porque se acercaba conmigo Y luego me acariciaba Acá atrás Y yo me ponía Más nervioso todavía Pero ya con los Con los coñac Y todo Pues ya me animé Y entonces Y ya dije Bueno pues Y empiezo a cantar la canción Y escucho a ella Porque ella tenía que dar El visto bueno Y luego ya La canté Cántala otra vez Y a la segunda Después Ya ya me sentimos No Que le echo todo Ya Ábranla Que viene Y dice Sí Está bien Sí va la película Uy Para mí Pues fue día de fiesta ¿No? Porque ¿En qué año estamos hablando? En el 1960 La película Antes Como a principios del 60 Fue conciso la película Aquí Fue antes Se va a haber sido Más o menos O 59 fines O a principios del 60 Ya se Ella ya Dio el sí Que se iba a hacer las películas Empezaron a hacer los preparativos Y luego había un problema Porque Ah y luego Miguel Zacarías Que era el director Y él vio mi Mi argumento Sinceramente Yo pues era Yo de incipiente ¿No? Él lo corrigió Lo agregó Y le hizo bastante bien Y había un problema Que vieron El señor Llamas Que era el gerente De producción Y Anwar Era otro Anwar Badín Que era también Trabala con los Zacarías Y vieron este programa Y me dice Bueno pues está muy bien esto Pero se necesita mucho ejército Y les dijo No se preocupen Les digo yo ¿Que qué? No se preocupen ¿Por qué? Yo soy amigo del general Pámanes Y él era el oficial mayor Pero es amigo del general Pámanes ¿Sí? Si quieren vamos a verlo Y pues me la tomaban La chunga ¿No? ¿No me lo creía? Ah sí Ese era amigo del general Pámanes Voy a hacer una cita Hice la cita Con el general Pámanes Que si me conocía muy bien Entonces ya Todos los Zacarías No fueron Porque no me lo creyeron Fueron ahí dos o tres Badín y este Y el señor Llamas Llegamos con el general Pámanes Era el oficial mayor En esa época ¿Del ejército? Del ejército Pues sí Del ejército Entonces llegamos ahí con él Y me anuncié Y me anuncié Y ah Ernesto Pásele Y ya pasamos Y todos admiradísimos De que el general Pámanes Ernesto Y me dio un abrazo Y dice Pues qué se le sofre Y ya empezamos a platicar Porque mire Es que queremos Si quieres una película Pues para Para impulsar El turismo En Zacatecas Y la película De Juana Gallo Ah de Juana Gallo Sí Pues tenemos un problema ¿Cuál problema? Pues es que necesitamos Muchos Y ese no es ningún problema Yo les presto Todo el ejército Si quiere No me la podían creer Y así Efectivamente Así fue El general Intervino mucho Y luego también Pues yo Panchito García Fue mi maestro En el instituto Le comenté yo De los de Juana Gallo Y también Pues él apoyó Muchísimo Hizo mucho Panchito García Para acceder A la filmación De la película Abra la que Ahí viene Juana Gallo Bajitando en su caballo Viva la revolución Para los que son Calumniadores Para todos los traidores Trae bien puesto El corazón El corazón De la película Pero no 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 CC por Antarctica Films Argentina